Aquí lo pone Afirma Charlie, esto es donde me dijeron Pero aquí está bien desfavorable A la orilla de aquí, se chequean explotado unas varias chismadejas ahí Y entonces en medio de las serranillas Hay unas, como se podría decir O sea, se echa de ver que han estado los terroristas Allí por donde te dijimos Afirmativo, entonces estaba pensando que me suba a una elevación Hay que estar reminada esa cosa, chale Que se me despidaron por ahí, ¿no? No se metan ahí, afirmativo Entonces por aquí me voy a quedar antes de llegar al mero cruz Donde me dijeron, voy a buscar una posición mero favorable por aquí, chale Afirmativo, es afirmativo, chale, bueno, estamos pendientes Hay que ver, es que India se saca, ¿verdad? Afirmativo No dejarte observar de nadie No dejarte observar de nadie Mantenerte por ahí en punto Bueno, enterado, chale Y busquen una posición buena Mi coronel preguntaba No decía nada No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias.